Buenas a todos amigos, soy Arpear Pija y para el video de hoy a petición de el guisante carnívoro vamos a hablar sobre el género de dinosaurio terópodo unenlágido conocido como piroraptor. El holotipo de la especie descubierto en 1992 consistía inequívocamente en el segundo dedo del pie izquierdo mientras que los paratipos que se le asignaron a la especie consistían en una garra equivalente del pie derecho el segundo en un metatarsiano izquierdo, otra segunda uña más completa, un cúbito derecho y dos dientes. Todos estos restos fueron encontrados al sureste de Francia en la localidad de Bouchard de la Cuenca del Arco en Provenza. Sin embargo también se han referido algunos restos a piroraptor descubiertos en España sin embargo estudios actuales dicen que estos restos no se tienen suficiente evidencia para decir que son de piroraptor y podrían representar cualquier clase de dromiosaurido de la península ibérica. Este animal fue descrito en el año 2000 por Ronan Elian y Philip Duckett. El nombre completo de este animal es piroraptor olimpius que quiere decir ladrón de fuego del monte Olimpo. El nombre del género hace referencia a que los restos de este animal se descubrieron luego de un incendio que hubo en la zona donde se descubrió. Además que el nombre específico de la especie Olimpius hace referencia al monte Olimpe en Provenza, sitio en el cual se descubrió los restos del animal. Tenía una longitud de 2.2 metros, una altura de 70 centímetros y un peso de cerca de 29 kilos. Vivió durante el Cretácico Superior, durante la etapa maestrictiense, de entre hace unos 70 a 66 millones de años. Su hábitat principal estaba constituido por bosques. El piroraptor se alimentaba de animales pequeños como mamíferos primitivos y pequeños lagartos. El piroraptor convivió con una gran variedad de animales. Entre ellos podemos encontrar los titanosaurios Ampelosaurus y al Lyrhinosaurus. Con la tortuga Botremidit Foxemis. Con el cocodrilo Morpho Alodavosuchus. Con el ave primitiva Avialana Gargantuavis. Y con el Raphrodontido Raphrodon, entre muchos más animales. Pues bueno amigos, muchas gracias por ver. Comenten, suscríbanse, den like y nos vemos hasta la próxima. Soy Arpier Pija y me despido. Hasta luego. Gracias.